Bueno, buenos días a todas y a todos. Hoy celebramos una reunión entre la Consejería del Gobierno de Canarias, la Consejería de Agriculturas, también el Cabildo de La Palma, y los ayuntamientos del Valle, el Paso de Llanos y Tazacorte. También tendremos el PENPAL y también tendremos al comisionado del Gobierno de España para la reconstrucción. El objetivo de esta reunión es seguir trabajando en ese proyecto de reparcelación. Vamos a explicar ese estudio de viabilidad que hemos hecho de la zona. También vamos a aplicar ese decreto, ese borrador de decretos que estamos preparando en el Gobierno de Canarias para poder dar las herramientas para esa reparcelación. Bueno, ya la semana pasada tuvimos reuniones en tres sesiones con todos los afectados de la zona, en reuniones más pequeñas, para poder tener más participación y recoger, recopilar esas dudas, esas preguntas y esas opiniones de todos los afectados. Hoy toca el turno con las administraciones públicas, también para enseñar a los que estamos trabajando, recabar su opinión sobre distintas cuestiones, sobre la parte del estudio de viabilidad, sobre la parte del decreto también, sobre la estructura del decreto y sobre las cuestiones que plantea el decreto. Por tanto, yo creo que seguimos trabajando en la línea de durante este mes poder finiquitar, es decir, terminar esos consensos para poder avanzar en esta cuestión. ¿Cuáles son las claves de ese...? No, este es un primer paso, es decir, vamos a trabajar en la zona baja de la colada. Es decir, yo creo que es la parte más sencilla en principio por varios motivos. Primero porque había un cultivo mayoritario, que es el cultivo de plátano, es decir, había una... La propiedad de la tierra era una tierra de uso agrario con un cultivo determinado que no se puede replantear en otro sitio, en otro lugar, por las condiciones climáticas. Y, por tanto, es la primera fase donde trabajaremos de la Consejería de Agricultura. Sí, hemos recibido muchas preocupaciones desde, por ejemplo, la zona que se está proponiendo por transición ecológica para proteger. Hay muchas dudas con respecto a los propietarios de si realmente esas zonas se van a proteger o no. También de propietarios que tienen parcelas semisepultadas, si pueden empezar con esas obras. Propietarios que están también en las zonas que están afectadas por el decreto de transición. Propietarios que están afectados por las obras de expropiación de la carretera. Es decir, hay muchos casos diferentes. Yo creo que la casuística es enorme porque hay pequeños propietarios, grandes propietarios, en zonas más afectadas, menos afectadas, con vivienda, sin vivienda. Es decir, que los casos son tan numerosos que es difícil buscar un contexto y creo que es lo que se está intentando hacer, un contexto que englobe a la mayoría. Por tanto, es verdad, estamos escuchando a todos, intentando recopilar todas esas inquietudes y buscando y aclarando cuestiones, precisamente para dar certezas a los propietarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.